Es el director de publicaciones de La Razón, José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, parece evidente que la pelea interna del PP contra Ayuso está perjudicando al partido, ¿no? Bueno, eso es lo que están diciendo para usted en este momento. Yo creo que efectivamente hay algo que se tenía que haber estudiantado de esta guerra de guerrilla, guerra abierta, o como usted quiera llamarla, como la quieran llamar ellos, dentro de la dirección del PP, y que ahí sabía el día de Ayuso, pues lógicamente perjudica al partido. Y perjudica al partido porque yo creo que muchísimos de los militantes, por supuesto, antes del Partido Popular, lo que quieren es que se acercan adentro de la organización, que es un tiro muy relevante, y porque efectivamente su presencia dentro del partido apoyando a Pablo Casado yo creo que eso sería un activo para él mismo, que reportaría un excelente resultado. Y me marco como una semana tras otra, una semana tras otra, a lo que asistimos, esa problemática que se agudiza entre dirección del Partido Popular e Isabel Guías Ayuso, pues yo creo que eso le está pasando para nosotros. Bueno, unas encuestas dicen más y otras dicen menos, pero lo importante yo creo que es la tendencia. La tendencia es que no puede gobernar, sino es con Vox. Y cuidado porque Isabel Guías Ayuso ya ha demostrado que ella con Vox puede gobernar, llega a acuerdos con Vox. No sé si eso efectivamente se podría hacer o lo podría hacer también Pablo Casado. José Antonio, te estamos recibiendo con bastantes dificultades en el sonido. Quizá podíamos pedirte que te quitases los auriculares para ver si de algún modo podemos mejorar las condiciones de esta comunicación. Y en todo caso, preguntarte si es tan evidente que esta pelea interna perjudica, ¿por qué no hacen un gran esfuerzo por acabar ya de una vez con la disputa? Bueno, yo creo que eso sería ciertamente lo importante, que quieran ese esfuerzo, porque además me parece que no es para nada complicado que eso se pueda realizar. Lo que ocurre es que cuando no se quiera hacer ese esfuerzo, la Dirección Nacional para llegar a este procedimiento, para recuperar los obstáculos que en este momento existen, pues yo creo que lo que se traslada a la gente es dificultad. Cuando se traslada a la gente es dificultad, pues muchos bastantes, las personas, muy de acuerdo con los planteamientos que hacen y sobrevivir, las personas al principio se sienten orientadas, no optan por apoyar, pero pues la opción que representa Pablo Casado. Pero la sensación que nos da es que el partido no acaba de enterrar este asunto. Según publicáis vosotros mismos hoy en La Razón, la ofensiva continúa. No solo no parecen rebajar la tensión, sino que la alimentan. Según decís en el periódico, el aparato de Génova está obligando a cancelar los actos de Navidad con Ayuso. La excusa es el COVID, pero parece evidente que la dirección trata de evitar que la presidenta tenga contacto directo con esa militancia entre la que su popularidad crece día a día. Sí, y además me parece ridículo. Es decir, vamos a ver, una cosa es que se pueden hacer actos multitudinarios, y otra cosa es que no puede haber actos, se les ocurre en la ciencia reducida, unas penas de la zona del Instituto organizadas, en donde no tiene que haber mayor dificultad, porque la situación con relación a la pandemia en Madrid es estrecha. Yo creo que esto se puede organizar. Cuando no se explica bien, cuando se toman decisiones multilaterales, pues al final, obviamente, las personas, en este caso, desde que el día del sector saca la conclusión de que es lo que se pretende hacer, pues es evitar que se pueda producir ese encuentro, que parece que la dirección nacional del partido no tiene interés en que se produzca ningún tipo. Bueno, pues veremos cómo termina todo esto. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchas gracias, Javier. Un saludo. Diputado Peña, delicado asunto.